Parte de estas historias de lo que ha pasado en la historia del cristianismo y en estas tierras tiene que ver también con este libro que tenemos en la mesa y que estamos leyendo, allí yo lo tengo marcado, todavía no lo he podido terminar todo, pero de Mamantula, la vida de la mujer que fundó la espiritualidad en la Argentina, ese es el subtítulo. Y ayer mientras estábamos cocinando, Mamantula también cocinaba para encontrarse con los indios, y Carlos me leía y empezamos a caminar con ella en esta nueva forma de conocer la historia argentina con estas mujeres que están en camino a la santidad, pero caminaron las tierras, se ensuciaron, siguieron comunicadas y eran muy mal vistas. Mal vistas y maltratadas, porque cuando caminaban, Ana María Cabrera, nuevamente con nosotros, presentándola formalmente. Buen día, gracias por la invitación, es un gusto volver a encontrarlos después de Felicitas de tantos años. Felicitas año 98, ¿no? Sí, Felicitas salió el 28 de abril del 98, y no olvidaré jamás ese programa excelente que me hicieron en Pinamar. En el 99. Al inolvidable Juan Badía, Juan Alberto. Al lado del mar. Hoy te presentamos cielo, ¿no? Falta del mar. Cielo de microcentros. Pero el cielo, por suerte, lo tenemos. Bueno, y siempre fue tu especialidad la investigación histórica, ¿no? Las novelas históricas. Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Los silencios de la historia, porque estos personajes que yo tomo, no figuran aún en la historia oficial con la importancia que deberían. Estábamos conversando recién cómo fui llegando a Mamantula. Yo debo decir lo mismo que dije en el mientras tanto de Felicitas. Nunca sabré cómo, cuándo ni por qué empecé a escribir sobre esta mujer. La busqué yo o me buscó ella, no lo sé, porque son como circunstancias que van dándose y entonces nos aceptamos con el personaje mutuamente. Más que aceptarnos, ya se hace una pasión, porque yo trato de meterme en la piel del personaje, darle voz. Como son personajes, y Mamantula es un gran, gran personaje, yo siempre digo que no escribo lo que sé, sino escribo para saber. Y he aprendido tanto junto a ella en este tiempo de escritura, de investigación, caminando el sendero de la investigación. Y es una investigación no solamente histórica, sino es una investigación y un sentir espiritual fundamentalmente. Vos sos vota del Padre Pío, ¿no? Sí, claro. Un poco llegaste por eso a la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, digamos que está ubicada aquí en Capital, en Bartolomé Mitre y Paraná. Hermosísima, tesoro en el medio de un microcentro casi gris, y ahí entras y está ya Mamantula ahí esperando. Ahí están. Y ahí un poco te... Así es. Ahí llegaste a ella, ¿no? Digamos, en ese contacto. Por un lado eso, por un lado eso. Son varias cosas. Eso fue fundamental. Pero yo hace años que tenía interés en la historia de la Casa de los Ejercicios Espirituales. En la que está en la Avenida Independencia y Lima. Claro, fundada por ella. Todas son como motivaciones que aparentemente no tienen nada que ver, y después cuando empiezo el libro se van armando, ¿no? Y por otra parte, cuando enseñaba, porque yo fui profesora muchos años, me preguntaban los estudiantes de nivel superior, ¿qué pasa con la vida antes del siglo XIX, antes de la Revolución de Mayo? Sí, era algo bastante oscuro, poco sabido, y justamente Mamantula transita ese siglo XVIII, y bueno, ella sí que fue un gran silencio de la historia. Porque como decías recién, bueno, peregrinó siendo mujer en la época de la Inquisición, que la llamaban borracha, ebria, qué sé yo, bruja. O sea, inclusive había gente que pensaban que era un clérigo disfrazado de mujer. Que eran hombres. Que eran hombres. Que eran muy lindos. Que no podían caminar por la... Casi como el primer travesti. No, al revés, sería al revés, ¿no? Claro, porque no creían que podían ser mujeres que estuvieran vagando por ahí, ¿no? ¿Cómo era posible? Recordemos que eran tiempos donde la mujer estaba en su hogar. En 1900, la mujer no podía salir sola a las 10 de la noche en la casa. Estamos hablando de 200 años. 1700. 1700 y... 200 años antes, imagínate. Claro. Otra de las cosas era esta interacción entre ama y esclava, ¿no? Porque estábamos en un mundo casi con esclavos y con siempre... Claro, claro. Y con esclavos, ¿no? Y sí, trabajó para... Sacarle casi. No, era con esclavos. Con esclavos. El trabajo era un... Bueno, no era trabajo. Nacías esclavo y ahí estaba. Y la vocación que ella tenía de vincularse con los indígenas y con los esclavos también. Con los indígenas, con los esclavos, con la gente de campo. Y bueno, ella a los 15 años deja su apellido de Paz y Figueroa, su vida muy acomodada. Ella nació en Santiago del Estero en 1730. Y a los 15 años deja todo para ser beata, para estar con otras mujeres junto a los jesuitas para hacer el bien. Sin discriminación, como decías recién, ni de clase social, ni de color, ni nada. Con la dificultad de que los jesuitas no aceptaban mujeres tampoco. Claro, exactamente. No formaban parte de la comunidad. No, ellos no le permitieron tomar los hábitos. Y para colmo, al poco tiempo, llega la orden del rey de España de que los jesuitas tenían que abandonar el territorio americano. Exactamente. Y entonces ella decide tomar la misión de los jesuitas para peregrinar toda nuestra tierra argentina. Y también en ese momento era el río de la plata y también a Montevideo y Colonia. Y no había el escafo, solamente irte al 1700 y en la primera escena se ve que ella abre la ventana y ve lo que había en Santiago del Estero. Marrón, cactus, viento, polvo. Y así se decide empezar a caminar sin WhatsApp, sin celular, sin nada. Porque esto es algo que uno va perdiendo, esta idea de la historia, cuando esas mujeres que tomaban decisiones se iban y no se sabía qué era lo que pasaba. Se iban y no tenían una heladera ni un kiosco donde comprar comida. Iban al destino que, bueno, que Mamantula estaba muy acompañada por sus santos, ¿no? Exactamente. San Ignacio de Loyola, a quien ella sigue en estos ejercicios espirituales. Y en el pecho, ¿qué tenía la medalla de...? La tengo yo acá. ¿Quién es la medalla? ¿Cómo se llama? ¿De Manuel? Manuelito. Manuelito es el niño Jesús, pero en lugar de estar en el pesebre, él está abrazado a su cruz. Y ella siempre acariciaba a su Manuelito, ¿no? Que decía que era quien la protegía. Y bueno... Esa es la medalla que... Y acá está Mamantula. Esa es la medalla que ella tenía, la de Manuelito, que vos ahí estás hablando, que Catalina, su sobrina, le da un beso. Exactamente. Y además, bueno, hay muchas cosas en este libro que les podría contar, pero las más asombrosas para mí. Primero, que el nombre de ella haya quedado totalmente en el silencio. Hasta ahora. Siendo, hasta ahora, por eso. Porque... Primera pregunta que muchos se están diciendo, ¿y por qué es Mamantula? Porque ella se llamaba María Antonia, ¿no? María Antonia de Paz y Figueroa. Y a los 15 años, cuando se une a esta misión jesuítica, siendo laica, ella se pone María de San José, su santo patrono. Y después, cuando está con los indígenas, ella aprende su lenguaje para comunicarse con ellos, y además, a través de la música, y ellos le dicen mamá, en lugar de mamá. Y a Antonia le dicen antula. De allí, la mamá antula. Era como la llamaban los indígenas, claro. Exactamente. Y de allí le queda. Que en ese momento, los jesuitas hacían una traducción muy importante de esto, ¿no? De hablar con los indígenas en su idioma y comunicar. Cuando se van, todos los indígenas quedan solos. Este vínculo y esto de los jesuitas de hacer crecer a las comunidades en producción, en actividad comercial. Todo eso fue uno de los motivos por los cuales los mandaron de vuelta, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, primero los expulsa Carlos III, y después nombran al Papa que disuelve la... La comunidad, la compañía. Y es otra mujer, la única, que le da posibilidades de continuar, que es Catalina de Rusia. Otro gran descubrimiento. Y mamá antula y Catalina se comunicaban por carta. Así que son dos mujeres, gracias a dos mujeres, los jesuitas siempre tuvieron continuidad. No, no, el gran descubrimiento mío de ese aspecto de Catalina, de Rusia, de Catalina la Grande, fue también fantástico. Y entonces, por otra... El coraje de mamá antula de ir en estas caminas, cuando ya estaban expulsados los jesuitas, de ir andando por aquí y por allá, encontrarse con sacerdotes, por ejemplo, en el camino, ¿no? Ir a Salta, porque cuando estás es un sacerdote, y decirle y pedirle que puedan hacer los ejercicios espirituales, que estaban prohibidos. Exactamente. Porque al expulsar a los jesuitas habían prohibido los ejercicios espirituales de San Ignacio. Así es, así es. Y entonces, y ella con fortaleza dice, acá se hacen, ¿no? Exactamente. Vamos a hacerlos igual. Y además lo que no se... Desafío a la autoridad. Sí, invito a que lean el libro con las frases y los pensamientos de ella. Les aseguro que a mí me ayudó muchísimo. Primero, habla de la persistencia, de lo importante. Primero uno tiene que encontrarse en silencio para encontrarse a sí mismo. Y una vez que sabe quién es y para qué está en este mundo, ir adelante con persistencia, segura. Ella sabe en cuánto tiempo al virrey Vertis lo entrevistó para pedirle permiso para los ejercicios. Nueve meses. Y le decían que podía, a ver, conseguir a alguien para que hiciera de intermediario. Ella dijo, no, de ninguna manera. Yo lo voy a hacer sola. Y sé que se va a poder. Y tanto los clérigos como el poder político tardaron muchísimo en darle el sí. Y después fueron grandes amigos y grandes colaboradores. Fue increíble cómo ella tenía esa palabra. Yo digo que muchas veces era también una mujer muy culta. No hay que olvidar, esto no lo sabe nadie, que es la primera escritora del virreinato del Río de la Plata. Y además de su gran obra espiritual, ella mandaba cartas, transcribo algunas cartas en mi novela, pero mandaba cartas en francés perfecto, en castellano perfecto, en latín. Y se publicó un libro con esas cartas y su obra en Europa. Y era bestseller mientras ella vivía. ¿Por qué no nos contaron esto? Y este material, ¿cómo lo rasteaste? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cuándo te encontraste con los originales? Fueron llegando a... Fueron, sí, el tema es que están en la Casa de Ejercicios Espirituales, en la página. Hay grupos importantes que están trabajando por Mamantula para su santificación. Por ejemplo, los descendientes, como el caso de Luisa Sánchez Sorondo, que están a la cabeza de un gran movimiento para que Mamantula sea santa. Hay muchísimas... Hay grupos... Aquí el Papa Francisco, desde el segundo día de su asunción, dijo, esta mujer vale oro, mírenla. Y bueno, desde ese momento fue... Desde el segundo día, dicen, que ella... Perdón, que el Papa asumió, dijo que había que mirarla, estudiarla y santificarla. Otra pregunta que algunos oyentes se podrán estar haciendo. ¿Es novela o es relato, es historia? Bueno, es novelado, digamos. Es novelado, es novela, es novela. Es como hago todas mis novelas yo. Historias reales, pero... Claro, claro. Pero como yo siempre digo que en los huecos de la historia, en los silencios de la historia, es donde interviene la ficción literaria. Algunos piensan que yo soy historia, que estudié historia, pero no, yo estudié letras. Pero siempre los silencios y el tema de la mujer me ha preocupado. Inclusive mi tecina en la Real Academia Española es sobre la mujer expresada a través del léxico de la moda. O sea, que es un modo de expresarse también. Es otro lenguaje. Y bueno, y trabajé desde la literatura, el tema mujer, y trabajé con un... Cuando hice mi máster en Los Ángeles, con un profesor que era el decano, y era hacia crítica literaria desde el psicoanálisis. Y él trabajaba los silencios en la literatura. Decía que es una manera de que el lector se introduzca en el texto. Y entonces cuando llegué a Argentina, volví, y ahí me encontré con los silencios de Felicitas Guerrero, que no era solamente la mujer más hermosa de la República, ni el fantasma. Era una gran estanciera, una de nuestras primeras estancieras. Y Ana María Cabrera, a medida que uno va leyendo el libro de Mamantula, se va encontrando, obviamente, con ese relato novelado de la historia de Mamantula, pero cada tanto aparece Ana María Cabrera también contando sus experiencias. Como por ejemplo, y para leer algún trámite del libro, como siempre hacemos, dice, este verano me hice un regalo. Viajé a Jujuy. Quise llegar hasta la quebrada para recibir la bendición del santo del folclore. Habla de San Francisco Solano. Solano, exacto. La cita era a las 12 del mediodía. El camino era difícil. Hacía poco tiempo que habían sufrido un alud, un desprendimiento de rocas montañosas. El tiempo pasaba. Me empecé a poner muy nerviosa. Faltaban dos o tres minutos cuando llegamos a Humahuaca. Corrí desesperada esquivando turistas y lugareños. Cuando frente a una plaza colmada de gente, de una antiquísima iglesia, se asomó la imagen de San Francisco Solano en tamaño natural. La emoción me paralizó. Y cuando abrió los brazos para darnos la bendición, lloré. Le pedía por la unión y la paz entre los argentinos. Vivir sin discriminación y sin guerras. El mundo lo necesita. Me llené los ojos y el alma de los siete colores de la quebrada, de la ternura, de las llamas y los corderitos, y los tejidos de los collas. Esas tierras recorridas por Mamantula y por Ana María Cabrera también, hablando de la unión de los argentinos, es un poco lo que querríamos dejar también como idea de que una persona como esta que estamos hablando, Mamantula, del siglo XVIII, con su lucha, con su perseverancia, poniendo a la mujer en un rol diferente al que tenía y demás, permita, con su ejemplo y tal vez con la pronta canonización, ser un símbolo de recuperar esto de la unión de los argentinos, que lamentablemente se ha perdido bastante. Qué necesaria es Mamantula para estos tiempos, para Argentina y para el mundo entero, por lo que habíamos estado conversando antes. Ana María Cabrera, bueno, es nuestra invitada de este viernes, con su libro Mamantula, editado por Sudamericana. Así es. Y que se puede ver la obra de Mamantula en vivo y en directo, porque desde el 1700 hasta hoy sigue la Casa de Ejercicios Espirituales. ¿Se puede visitar la Casa de Ejercicios Espirituales? Sí, pero claro que sí, claro. Es la que queda, ese edificio que no tiene ochavas. Claro, que cuando uno viene por la Avenida Independencia, desde el Bajo para Flores, digamos, para Caballito, se encuentra con Independencia, se angosta un poco, porque claro, está la Casa de Ejercicios Espirituales allí, frente a la UADE, ¿no? Así es. A mano izquierda. Y Mamantula lo que tiene es la experiencia de los ejercicios jesuíticos, que son ejercicios que ocurren físicamente en el cuerpo. Así que, por primera vez, sale de una manera muy sencilla, muy simple, como es la naturaleza, este texto de Ana María Cabrera para encontrar a la mujer, a la persona que como uno, como una, puede tener ideas, y a veces dice, bueno, que se me va a hacer muy tarde, y bueno, en ese 1700, ahí sí que tomabas decisiones, y es la única manera de hacer historia. Claro que sí, y además el sentido maternal, ¿no? Porque siempre hablamos del padre de la patria, yo creo que ella es la madre de la patria, eso nos hace falta el sentido maternal. Y además, en la casa de ejercicios, yo me asombré, que formó, tenía charlas, ocho tandas de ejercicios, hizo Manuel Belgrano, Saavedra la apoyó, Castelli, y ahí se hablaban, en la casa de ejercicios, de los principios de la Revolución de Mayo. Gracias por la visita, Ana María Cabrera, ha sido un placer tenerte aquí en el programa este viernes. Gracias por invitarme. Mamantula, la vida de la mujer que fundó la espiritualidad en la Argentina, de Ana María Cabrera, editada por Editorial Sudamericana. Esta mujer vale oro, es el epígrafe que aparece allí en la portada, frase del Papa Francisco. Once de la mañana, 48 minutos.